12.08 minutos, estamos en vivo y en directo. Para esto que se llama Insomnia, mitos y leyendas, la cápsula. Mañana a las 9 de la noche y a las 12 de la noche tendremos cápsula. Y de una vez les digo cómo va a ser el fin de año con Insomnia, mitos y leyendas. El 15, ah bueno, el 8 hay programa común y corriente, no importa que sean velitas ni nada de esas cosas. Bueno, aunque las velitas es el 7, pero el 8 hay programa común y corriente. El 15 no hay programa debido a que ese es el día de nuestro, los 40 básicos Navidad, Davi Plata, descarga y activo. Pero y el 22 y el 29 sí hay, es decir, lo que se acabaría desde este momento sería el tema de las cápsulas, porque ya entramos a semana navideña y lo que vamos a tener es Insomnia musical, ¿listo? Desde el 9 de diciembre vamos a tener como una especie de Insomnia musical, entonces no vamos a tener más cápsulas. Mañana, mañana jueves serían las últimas cápsulas y ya nos quedarían el programa del 8, del 22 y del 29, que va de 9 de la noche a 2 de la mañana, eso sí, de chorro, sin ningún tipo de inconveniente. Y para la cápsula de hoy tengo al gran Carlos Ríos, que es experto en OVNI, en Aliens. Carlos Ríos, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Chancho, buenas noches, muy bien, muchas gracias y un gran saludo a todos los oyentes, ¿cómo no? Excelente, Carlitos. Bueno, para hoy tenemos preparado dos temas, aunque uno va a ser la introducción del otro. Es más, de hecho, ya lo estoy comprometiendo porque Carlitos me dijo, mire, en la segunda parte quiero tratar un tema, pero es demasiado largo. ¿Le parece si ese tema lo terminamos desarrollar este mismo domingo? O sea, que hoy hacemos como un abre bocas y el domingo lo terminamos, ¿le parecería? Sí, decir terminarlo es un gran, entre comillas, pero obviamente lo hacemos, lo hacemos, claro que sí. Igual tenemos todo el tiempo del mundo, Carlitos, para en otros programas darle más duro a ese tema, porque todo lo que tratamos en Insomnia, Mitos y Leyendas siempre se da para el debate, para las explicaciones y la gente anda muy interactiva. Bueno, arranquemos. Hoy he decidido o decidimos con Carlitos que él no solamente tiene, digamos, habilidades desde el punto de vista de los ovnis y los aliens, sino que él es un investigador de otro tipo de fenómenos paranormales o como usted lo quiera llamar, de mentalismo, telequinesis, telepatía. Y usted me decía, bueno, ya que quieres hablar de esto, yo quiero hablar sobre unas leyes del universo. ¿Es así o no es así, Carlos? Sí, digamos que dentro del ámbito de la vida, más que la investigación, forma parte de la vida también, ¿no? Pero dentro de la vida, pues nosotros somos seres espirituales y más que eso, somos seres multidimensionales. Ya lo hemos dicho muchas veces. De tal manera que para poder vivir y para poder existir en este tipo de universo, que es un universo multidimensional también, pues hay unas leyes, lo que se conoce como leyes cósmicas universales, que organizan y ordenan el devenir y el desarrollo y digamos que el sostenimiento de todo este tipo de creación, ¿no? De eso se trata. Listo. Entonces desarrollemos ese tema porque a mí me gusta que Carlos se salga como de la zona de confort en el tema de los aliens y los ovnis para poder traernos estos temas que también son muy valiosos. Y cuando ustedes hacen estos seminarios también traen estos temas, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Todos estos y muchos más. Y realmente, pues, todo está conectado, como ya también lo hemos mencionado en otros programas. Esta temática, de hecho, tiene que ver mucho con el estudio y digamos que el contacto y la información acerca de los seres extraterrestres y parte de la información que ellos han dado también a la humanidad ha explicado esta realidad también, ¿no? Ok. ¿Dónde estamos? ¿Cómo existimos aquí? ¿En qué consiste? ¿Y cómo está formado el universo? Excelente, Carlitos. Entonces, demos riendo suelta a eso. Adelante. Los micrófonos son suyos. Bueno, para iniciar, pues, vamos a pensar en lo siguiente. Imaginemos que esta creación o la creación total son una especie de tres anillos, ¿ya? Cada uno de esos anillos representa un universo. Entonces, existe un universo espiritual que crea o que, del cual surge o sale un universo que podemos identificar como un universo mental. O sea, donde la energía es de índole mental. Y, posteriormente, ese universo mental produce o genera un universo material. Entonces, este universo material donde nosotros estamos provendría de un universo mental, que a su vez proviene de un universo espiritual. En últimas, nosotros provenimos de un universo espiritual. Lo que ocurre es que, por decirlo así, hay un paso intermedio, ¿no? No es algo directo, sino es como cuando tú destilas una sustancia, ¿no? Entonces, es como ir creando densidad, ir sacando la sustancia hasta que obtengas el, por decirlo así, el asiento, el sedimente y se concrete el, en este caso, el universo material. Nosotros provenimos del universo espiritual. Bueno, ahora bien, este universo material estaría o está regido por siete leyes universales. Y, bueno, hay siete leyes que tienen que ver también con algo que se llaman las dimensiones del universo. ¿Por qué? Porque el universo material en el cual estamos estaría formado también por siete dimensiones. Y el universo mental, digamos, nuestro universo material va de la primera a la séptima dimensión. El universo mental va de la octava a la décima dimensión. Y el universo espiritual iría de la onceava, etcétera, X dimensiones más arriba. Cuando hablamos de dimensiones, en este caso, hablamos de dimensiones de conciencia. Es decir, no pensemos en dimensiones físicas, que también las hay, y que matemáticamente incluso, pues, hay teorías como la teoría de las supercuerdas que habla de que realmente son once dimensiones físicas, tres expandidas, las conocidas largo, ancho y profundidad, digámoslo así, o altura, que serían las tres dimensiones físicas, una cuarta que sería el tiempo, y las otras seis o las otras siete estarían condensadas a nivel de la materia, de la, digamos, de la cuántica, pues. Pero eso es físico. Cuando hablamos de las siete dimensiones del universo material, hablamos de dimensiones de conciencia. Entonces, nosotros por eso somos multidimensionales, porque tenemos un cuerpo físico, que sería la primera dimensión de conciencia, un cuerpo astral de emociones y deseos, la segunda, un cuerpo mental inferior, donde anida el ego, donde anida, digamos, la supervivencia, la idea de la territorialidad, todo ese tipo de cosas, es el tercer, el tercer eslabón o la tercera dimensión, que es un mental inferior. Luego sería, seguirá un mental superior, que es donde radican los sentidos astrales, de ahí donde viene la telepatía, clarividencia, todo ese tipo de facultades y dones, y también en el universo, en ese campo, pues, en esa dimensión mental superior, empezarían a existir o aparecerían los pensamientos universalistas. El siguiente eslabón o la siguiente dimensión sería el alma, el alma humana, la sexta sería el espíritu, y la séptima, la esencia, que es lo que, digamos, las religiones y muchos libros sagrados hablan de la chista divina, o de la mónada, o Dios en nosotros, esa sería la esencia. Esa sería la conformación nuestra como seres. El universo en el que estamos, pues, evidentemente tiene siete planos, el material tiene siete dimensiones, que están en concordancia con las primeras, digamos, cuatro dimensiones nuestras. Es decir, no estoy diciendo que las siete están directamente relacionadas con cada una de las siete capas, sino más bien, para verlo de otra manera, la materia, el cuerpo, el astral y el mental inferior sirven para conectarnos con la realidad de este universo físico. Ok. Hasta, sí, o sea, con las siete dimensiones de este universo físico. El mental superior, el alma y el espíritu, nos permiten conectarnos con la octava, novena y décima dimensión, o sea, con el universo mental. Y la esencia nos permitiría conectarnos con el universo espiritual a partir de la onceava dimensión. Esa es como la conformación hacia grandes rasgos, tanto del universo en el que estamos, como de nosotros, hablando de nosotros como seres, no solamente materiales, sino también espirituales y también mentales, que coexiste todo dentro de nosotros mismos, son un solo paquetito. Parecemos una de esas muñecas rusas, las matrioscas. Ok, somos una matriosca, entonces. Ajá, algo así. Bueno, se me ocurren entonces dos preguntas. La primera, así como lo explicó también Carlitos Ríos, pues yo me pintaba como si estuvieran en un salón de clase y usted estuviera haciendo como ese diagrama de flujo. Y entonces, bueno, esto es así, así, entonces listo, ahí están como los universos, los siete universos, ¿no? Pero bueno... Siete dimensiones. Perdón, las siete dimensiones. Listo, ahí están. Ya lo entendimos, no lo explicó. Pero ahora, ¿cómo manejamos eso? O sea, ¿cómo es la interacción entre cada uno de estos universos? ¿Cómo le sacamos jugo a esa explicación? ¿Cómo podemos vivir con base a eso? Perfecto. Y eso tiene que ver con las siete leyes universales, justamente. Entonces, las leyes universales, las famosas siete leyes universales o cósmicas, tienen que ver mucho con una información que se dice proviene de Egipto Antiguo y que tiene que ver con un gran maestro de Egipto, al que denominaron Ernest Trimegisto, o tres veces grande, ¿no? que era un regente de la época, regía unos, digamos, unos cultos de misterio, lo llamaban, o escuelas iniciáticas muy antiguas, muy herméticas, por eso la palabra hermético viene de Hermes, justamente, y tenía que ver con la enseñanza de un conocimiento ancestral muy elevado, que incluso se dice que fue un legado también de seres que vinieron de las estrellas. Esas leyes universales, que son siete, corresponden a las que se conocen como ley del mentalismo, que quiere decir que tú puedes crear lo que crees, es decir, el poder del pensamiento bien enfocado, bien conducido, permite realmente hacer tangibles muchas cosas y crear lo que nosotros intencionamos. La segunda ley sería la ley de correspondencia, que quiere decir que, así como es arriba, es abajo, de ahí vendría, por ejemplo, aquella famosa frase de la Biblia, lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo, o lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. No es otra cosa, sino la ley de correspondencia de reflejo, que quiere decir que lo que es correspondiente a nosotros se atrae. La siguiente ley es la ley de vibración, que tiene que ver con el sonido también, con el sonido, no solamente con el sonido como el que conocemos, sino el concepto de sonido espiritual que tiene que ver con la creación misma, con esa gran explosión, pues los científicos lo llamarían como el Big Bang, que es de alguna manera un sonido, una generación de ondas y de vibraciones, que son las que en últimas producen o crean todo lo que existe. Entonces, esa es la vibración. Y en nosotros, pues tiene que ver con la palabra, lo que sigue sería la ley de polaridad, que dice que para cada cosa existe un contrario, o sea, una polaridad contraria, de ahí que en nuestro universo se desprenda aquello de calor, frío, luz y oscuridad, etc., y que no está sino para generar un equilibrio. O sea, no es tanto porque haya un conflicto en sí, sino para generar entre las dos fuerzas, por decirlo de alguna manera, los dos polos, un equilibrio. El siguiente, la siguiente ley es la ley del ritmo, que lo que dice es que todo lo que sube baja, todo lo que baja sube, todo lo que va hacia la izquierda vuelve hacia la derecha. Es simplemente la ley del péndulo, es decir, que todo está en movimiento constante y que por eso es que tenemos ciclos, ciclos en la vida y ciclos en la naturaleza. La siguiente ley es la ley de causa y efecto. Todo efecto es producto de una causa primordial y a su vez esa causa es el efecto de una anterior. Entonces cualquier energía, cualquier pensamiento, cualquier palabra y acción genera evidentemente unos efectos colaterales. Y finalmente la séptima es la ley de generación que tiene que ver con el principio masculino y femenino en el universo, que no es otra cosa sino que significa que en el universo existe, a la hora de crear algo, siempre hay una manifestación de un principio, por decirlo así, femenino y positivo, femenino y masculino, perdón, o que alguien puede decirlo como negativo y positivo. Bueno, esto no tiene nada que ver el hecho de que, digamos, son simplemente palabras y puntos de referencia, ¿no? Aquí decir negativo no es una implicación de que sea malo, sino simplemente es que se requieren dos unidades para producir una tercera que es en este caso la creación. Y eso no solo se da a nivel biológico, sino en nuestro propio ser, cuando nosotros vamos a desarrollar, por ejemplo, un proyecto en nuestra vida, primero ese proyecto se genera en nuestra mente, por ejemplo, esa es una idea, ese es un principio masculino y cuando la emoción, la emoción que crea la acción en últimas, la emoción que sintamos, el sentimiento que le pongamos sería el principio femenino de ese mismo proyecto. Cuando se une ese pensamiento con esa emoción y se fusiona, es cuando entra la acción en proceso la que lleva a cabo el desarrollo del proyecto en sí. Entonces todo proceso de creación necesita esos dos principios. Y eso también tiene mucho que ver con nuestro cuerpo a nivel de los chakras. O sea, cada chakra, cada uno de los principales chakras, que son siete, está relacionado con una de esas leyes universales. Entonces tú puedes crear lo que crees. Es el principio mentalismo. Entonces por eso hay que tener pensamientos positivos para crear en nuestra vida realmente cosas positivas y atraer cosas positivas. Ley de correspondencia es justamente lo mismo. Si soy correspondiente con altos niveles de vibración, pues lo que voy a traer a mi vida, personas, situaciones, etcétera, y aunque sean a veces situaciones o personas que puedan ser complicadas, voy a estar en capacidad por mi alta vibración de entender por qué me está pasando eso y para qué me está pasando eso. Y el decreto, el decreto como ley de vibración es simplemente, no solamente emitir pensamientos también muy positivos, pensamientos de concordia, de paz, de amor, de verdaderamente de equilibrio y también emitirlos a través de nuestra voz, a través de nuestras intenciones. O sea, nuestras palabras son creadoras y son decretos que tienen fuerza, ¿no? A nivel de la polaridad, simplemente es reconocer que existen polos y que debemos buscar siempre el centro y el equilibrio, ¿no? Hay días, digamos, que son difíciles, hay unos días que fluyen mejor y simplemente se trata de aprender a movernos en ambos lados pues para no sucumbir ante la marea, como decimos. La ley del ritmo, aprender a conocer nuestros propios ritmos internos y los ritmos de la naturaleza. En eso tiene que ver mucho, pues, por ejemplo, nuestra salud, tiene que ver, está muy atada la ley del ritmo a nuestra salud porque nuestra salud física, mental y espiritual está necesariamente ligada a la posibilidad de estar realmente en armonía con los ritmos de la naturaleza o cuando las desharmonizamos es cuando se producen las enfermedades. La ley de causa y efecto puede ser más consciente de todo lo que pensamos, sintamos, digamos y actuemos para que las consecuencias realmente sean positivas, ¿no? Tanto para nosotros como para los demás. Y finalmente la ley de generación, pues, siempre estar en posibilidad de creativa y de crear cosas también buenas, positivas para el mejoramiento nuestro y para el mejoramiento de la humanidad y entender que esos dos principios, masculino y femenino, están siempre funcionando. Realmente, todas las siete leyes están siempre funcionando y lo que ocurre y lo que ocurre es que nuestro desconocimiento de eso es lo que a veces hace que nuestra vida sea muy complicada. Ok. Excelente, Carlitos. Y no, y de esto, ve lo que le digo. Es un resumen, ¿no? Es un resumen. De esto podríamos hablar días enteros, es también la gracia de dejar también que los temas queden en punta, pero está perfecto como para esta primera media hora de la cápsula de Insomnios, mitos y leyendas porque lo que vamos a traer en la segunda parte va a ser un poco más de el, digamos que del riñón de Carlos. ¿Estoy siendo yo un poco abusivo diciéndole que usted sabe más de OVNIs que de lo demás? ¿O es que usted si en serio le da todo por igual? No, no sé, no sé, realmente, bueno, uno en estos ámbitos curiosea muchas cosas y pues a mí me encantan muchos temas, no solamente los OVNIs y pues bueno, trato de mantenerme al tanto y de leer de muchas cosas y pero pues obviamente en algo seré mejor, ¿no? Pero pues es un descubrimiento personal que también estoy andando todavía. Listo, perfecto, Carlitos. Quería acotar algo más y finalmente de pronto redondeando esta temática de las leyes, justamente este es un buen momento en el año, todo momento es importante para esto, pero es un momento muy importante porque es el final de un año, ¿no? Donde podemos hacer un registro de alguna forma investigar un poco más y ver realmente cómo estamos nosotros en cuanto a entender esto y a poder trabajar con esto de forma consciente realmente para hacer cambios positivos en nuestra vida y que el siguiente año realmente sea un año mucho mejor y mucho más positivo para nosotros. Entonces yo los invito a que si pueden consigan el texto El Kivalión, que es el famoso libro que se supone provino de Hermes Trimegisto donde se detallan y donde se describen justamente las leyes y ahí se pueden documentar un poco más. Excelente, Carlitos. Su página de Facebook es Luz y Vida, ¿no? ¿O cómo es? Luz y Vida 333 Luz y Vida Arroba Luz y Vida 333 Arroba Luz y Vida 333 Arroba Luz y Vida 333 Para los que les gusta el tema de los seminarios de los OVNIs y demás ¿Algún WhatsApp? Sí, el 315 310 4088 315 310 4088 Quiero invitarlos yo creo que antes de finalizar ahora no vamos a dar una charla alguna conferencia de pronto alguna temática de estas entonces para que pronto se contacten con nosotros y estén pendientes que les podemos ir avisando. Excelente, Carlitos. Voy a la música y ya venimos con algo que sí tiene que ver más. con los OVNIs es Halo, Beyoncé y vamos a entrar en un tema con Carlitos Ríos sobre mundo exterior sobre unos seres un planeta unos seres que se llaman los humitas y un planeta que se llama humo ¿es así o no es así? ¿Qué es lo que nos quería comentar Carlitos al respecto? Sí, es tal como tú lo comentas pues bueno lo que ocurre es que este tema ha vuelto digamos desde hace más o menos dos años para acá ha vuelto a tomar fuerza pues para quienes de pronto no lo saben hay digamos que algunos casos clásicos dentro del tema de los OVNIs o del fenómeno OVNI que siempre se han robado toda la atención evidentemente uno y de pronto el más hallado es el caso Roswell pero aparte del caso Roswell hay cierto tipo de incidentes que siempre han llamado como digo la atención por sus características varios de ellos porque implican no solamente un avistamiento sino implican una serie de sucesos donde al parecer seres extraterrestres que vienen de diversos lugares del universo han hecho contacto nosotros e incluso han de alguna forma se han involucrado en nuestra sociedad y están o han estado transmitiendo algún tipo de información importante para la humanidad este es uno de esos casos es el famoso caso UMO que se escribe U2M y que tiene que ver con algo que empezó a ocurrir en los años 60 70 en la zona de España y Francia la idea es que más o menos en esos años específicamente el año 66 creo algunas personas en España empezaron a recibir unas cartas o unas llamadas telefónicas de personas muy extrañas que empezaron a transmitirles información y que les decían o declaraban en esas comunicaciones que eran seres provenientes de este planeta y que estaban en la tierra hace unos años investigándonos analizando a la raza humana conviviendo con nosotros y que de alguna manera debido a nuestro atraso tal como ellos nos veían y preocupados un poco por nuestros niveles de violencia etcétera querían dejar algún tipo de legado o algún tipo de información para beneficio de la humanidad ellos contactaron o fueron contactados diversas personas generalmente personas digamos científicos personas que eran de alguna manera importantes en su sociedad donde estuviesen y que pudieran crear algún tipo de influencia colectiva cuando ya empezó a llegar la información pues empezaron a revelar ciertas cosas de estos seres para empezar ellos narran que el planeta de donde provienen es un planeta que orbita una estrella que en nuestros catálogos astronómicos se conoce como la estrella Wolf 424 queda en la constelación de Virgo y esa estrella es una enana para nosotros en nuestros catálogos es una enana roja estos seres dicen que es una enana marrón o sea es una estrella que ya es mucho más antigua que el sol y ha pasado por ciertas etapas de su vida y en este momento es una estrella digamos más pequeña pero pues más densa ¿no? un tipo de enana que llaman los astrónomos y este planeta está ubicado allí es de donde proceden estos seres es una civilización que parece que tuviesen dos mil años de adelanto con relación a nosotros o sea nos llevan más o menos dos milenios de ventaja estos seres detectaron es la historia que cuentan supuestamente detectaron una señal proveniente de la tierra y eso fue lo que hizo que ellos terminaran viniendo a visitarnos se cuenta que la señal que detectaron provino de un barco barco noruego que estaba haciendo unas investigaciones en la zona de Canadá por los lados de la isla Terranova en algún momento del año mil novecientos treinta y cuatro y para ese entonces bueno hoy en día todavía lo hacen a nivel marítimo especialmente se utiliza la técnica del rebote ionosférico o reflejo ionosférico para poder hacer una comunicación desde un punto de la tierra a otro y evitar el bloqueo que genera la curvatura del planeta entonces lo que se hace es que se disparan un tren de ondas hasta la ionosfera esta capa que queda en la atmósfera la capa de aire o de iones y rebota la onda allí y llega a donde queremos si quisiéramos que llegase al otro lado pues o muy lejos en el planeta esa es la técnica que se usaba y que se usa todavía pues este barco lanzó una serie de ondas y la capa ionosférica siempre tiene ondulaciones y variaciones entonces hay momentos en que es más delgada y hay momentos en que es mucho más gruesa y aparentemente y hay unos catálogos que así lo demuestran de digamos científicos que en ese año esa capa estaba sumamente delgada entonces aparentemente unas señales de este barco salieron del planeta viajaron durante 14 años 14.4 años luz que es la distancia a la cual está esa estrella y justo llegaron a ese punto a ese planeta y fue cuando estos seres detectaron la señal ahora bien ellos dicen que llegaron a la tierra en el año 1950 entonces pues si uno piensa que si la señal viaja a la velocidad de la luz pues se demora 14 años evidentemente pero es decir que la señal ellos realmente la recibieron del año 34 más 14 en el año en el año 42 34 más 14 48 48 en el año 48 y ellos llegaron en el 50 entonces alguien dice entonces es que viajan más rápido que la luz evidentemente en los relatos estos seres dicen que ellos encontraron su tecnología un método de viaje interestelar que lo que hace es que utiliza algo que ellos llaman una especie de pliegues cósmicos portales o lo que nosotros conocemos como agujeros de gusano que se debe a que en el universo existen cierto tipo de mareas también cierto tipo de ondas que crean ese tipo de fenómeno una especie de pliegue es como si cogieramos como cuando tienes una hoja una hoja digamos tamaño físico y para poder unir un extremo en el otro lo que hace es que la plegan más o menos esa es la idea y ellos aprovechan eso para viajar entonces por eso viajan muy rápido y llegaron muy rápido aquí y bueno desde los 50 estuvieron entre nosotros o sea ellos se empezaron a involucrar en nuestra sociedad son muy parecidos a nosotros ellos se sorprendieron cuando nos conocieron porque nuestra forma es realmente muy similar a la de ellos aunque ellos realmente se pueden camuflar son más de aspecto nórdico o sea ellos serían altos rubios de ojos azules y aparentemente muy atléticos entonces pero no les no les sería problema mimetizarse o mezclarse con nosotros y ahí empezó la historia entonces duraron de la década del 50 al 60 esos 10 años o 15 años entre nosotros estudiándonos conviviendo y al final más o menos en el año 66 fue cuando empezaron a mandar esas cartas y empezaron a hacer contactos puntuales con ciertas personas posteriormente como prueba de que si eran extraterrestres ellos enviaron una serie de fotografías de las cuales pues ustedes pueden perfectamente buscarlas por internet son famosas esas fotografías que tienen algo muy característico y es un símbolo un símbolo que denota o que simboliza su planeta que es algo parecido a una H pero con una barra central en el formando como una cruz una cruz en el centro y los dos palitos de la H a los lados es algo así parecido entonces ahí empieza esa historia pero ahí no termina porque estos seres como te comentaba hace un rato como te comentaba a los oyentes estos seres empezaron a dar una serie de informaciones de carácter incluso científico técnico de diversa índole incluso de una profundidad bastante inusitada y y era por oleadas o sea hubo hubo por decirlo así un punto álgido entre el 66 al 72 más o menos y luego cayó de nuevo o sea parece que se habían ido y no se volvió a saber de ellos y más o menos en los años 80 volvieron a aparecer entonces siempre es como una onda van y vienen van y vienen pero lo más interesante y lo que toma más actualidad ahora y que espero podamos ampliar un poco más el domingo por supuesto tiene que ver con lo que está pasando en este momento es decir a partir del año 2000 más o menos el 2017 o antes o 2015 se empezaron a recibir dicen varias personas de nuevo mensajes de los sus mitas donde ellos hablan de que sus cálculos en las computadoras que ellos tienen demuestran que vamos hacia una hacia un periodo de mucha agitación social y eso ya lo decían desde el año 2017 donde se iban a producir una serie de conmociones sociales en el planeta que iban a que iban a anteceder y que se iban a agravar aún más después de un gran colapso económico planetario viendo y cotejando informaciones que hay hoy en día respecto a la economía del planeta a la circunstancia digamos de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China a las convulsiones sociales que están ocurriendo en nuestros países pues eso tiene mucho que ver con esa serie de mensajes que han estado llegando supuestamente de los sus mitas en estos últimos años de ahí que el tema está otra vez muy actual y muy álgido excelente excelente y me parece un buen abrebocas para lo que será este domingo entonces igual hasta acá si acabáramos acá me parece que es muy interesante porque mucha gente no tenía ni idea que existían los sumitas ni humo yo sí sabía un poco al respecto de las cartas y hay un montón de derivadas de eso porque también dice que los humos los sumitas han complotado con otros tipos hay gente que no cree que los sumitas sean buenos sino que por el contrario son malos bueno en fin hay un montón de teorías al respecto y entonces las vamos a terminar de desarrollar el día domingo así que Carlitos muchas gracias algo más que acotar y por favor déjenos sus redes sociales y su teléfono antes de finalizar muchas gracias a ti Chancho como siempre a los 40 principales y al público que nos acompaña espero que pues todas las preguntas que quieran hacer no ojalá también el domingo no las puedan hacer las redes sociales donde me pueden contactar o la fanpage es arroba lucividad tres treinta y tres arroba lucividad tres treinta y tres y el teléfono whatsapp es tres quince tres diez cuarenta ochenta y ocho tres quince tres diez cuarenta ochenta y ocho en poco tiempo voy a yo creo que la semana que viene ya voy a hacer una convocatoria oficial para todas las personas que quieran formar parte de los grupos de contacto es decir grupos donde vamos a hacer una serie de preparaciones a través de meditación a través de concientización de lecturas de ejercicios con miras a bueno prepararnos por si tenemos algún contacto con alguno de estos seres del espacio de las misiones planetarias de ayuda que existen entonces esa es la idea vamos a estar en ese trabajo el próximo año gracias Carlitos yo voy a la música